Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Es precisamente este libro que tengo aquí en mis manos, que se llama Elige No Tener Miedo, que su contenido definitivamente nos puede ayudar muchísimo para esas etapas de la vida en las que tenemos miedo, sobre todo a la pérdida, sobre todo al abandono. Y es precisamente su autora, Gaby Pérez Islas, quien nos acompaña hoy aquí en la sala para hablarnos más acerca de este, yo diría, salvavidas. Gaby, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, René. Encantada de estar aquí con ustedes. Yo diría que es un tanatólogo de buró. Un libro que nos puede acompañar en momentos muy difíciles de la vida, en estas noches oscuras del alma, pero con esperanza. Diciéndote, no un sí se puede barato, porque incapaz soy de faltarle el respeto a los lectores porque están pasando por cosas muy difíciles, pero sí decirle, tú no escogiste lo que te pasó, pero sí escoges con qué actitud te enfrentas a lo que te pasó. Eso sí está en tus manos. Y aunque no sea justo lo que te sucedió, no te lo hayas merecido, todavía tienes que darle una respuesta a la vida. A ver, a mí me gustaría ir por partes. ¿Qué es un tanatólogo? Porque dices que este es un tanatólogo de buró y siempre nos recomiendan un tanatólogo cuando alguien murió. Sí, exacto. ¿Qué es un tanatólogo, para empezar? Mira, un tanatólogo es una persona que te da un acompañamiento en una pérdida. Pérdida es algo que tú tenías y ya no tienes, pero también algo que deseabas y nunca obtuviste. Por ejemplo, aquella mujer que deseaba ser madre y nunca lo fue, eso es una pérdida, poco reconocida socialmente. Pero ella necesita el acompañamiento para hacer un proceso de duelo y cerrar su dolor por aquello que no consiguió. Eso es un tanatólogo. Quien te acompaña, yo digo, te da un empujoncito cariñoso a que regreses a las vías de tu vida después de una pérdida. Es que el dolor de la pérdida remueve. O sea, es una forma de recapitular. Cuando alguien se va, sabes que tal vez no lo vas a volver a ver en una dimensión lógica o vivencial, pero tienes la esperanza del reencuentro. No obstante, sabes que nunca más se va a volver a reír junto a ti, que nunca vas a volver a comer junto a esa persona y esa pérdida aterroriza, porque no sabes cómo manejarla, es un nunca más. Claro, y el nunca más, lo definitivo y absoluto de la muerte, te rebasa y entonces muy fácilmente puedes caer en una depresión. Pero yo pienso que si cuando morimos nos volvemos a reencontrar con nuestros seres queridos, nos van a preguntar, oye, ¿qué hiciste en mi ausencia? ¿Fuiste a ese restaurante que me gustaba? Seguiste adelante. Seguiste adelante, lograste tus metas. No, fíjate que me quedé triste llorando en la cama. Llorando en tu pérdida. Yo no volví a salir. No, se vale. Tu libro se titula acerca del miedo. ¿Qué tal ese miedo a la muerte? A la muerte propia, a la muerte de nuestros seres queridos. Tienes toda la razón. Eso es algo, es uno de los miedos que igualan al ser humano. Empiezo, es el segundo capítulo de este libro, con el miedo a la muerte, porque en realidad lo que hay detrás es un miedo a no haber vivido. A que si la vida me concediera dos o tres añitos más, entonces haría yo las cosas bien. Entonces ya exprimes lo que no hiciste en los 40, 50 años. Somos muy negociadores, muy, muy negociadores. Pero ese miedo a la muerte está ahí latente en el cuando no dejas a tus hijos salir, no quieres que les pase nada. Tienes miedo, le dices a una madre, ¿tú qué harías si se te muere un hijo? Ay, no, no, si se me muere un hijo, yo me muero. No, bueno. Claro, no debe ser el dolor más grande de la vida. No puedes morir, pero no te mueres. Y vivir con ese miedo es como manejar un carro con el freno de mano puesto. Es un estado de media vida, por eso es mi invitación a vivir. Vive sin miedo. Elige que vaya en el asiento del copiloto, donde te advierta si es necesario, pero que no rija tu vida, porque si no, segurito te vas a ir a estrella. Nos comentabas ahorita antes de empezar el segmento, en la parte de atrás de tu libro viene una frase de un filósofo polaco que se llama Boris Cyril Klink, que dice que una herida que se inscribe en nuestra historia no es un destino. O sea, tú no puedes dejar que un dolor predetermine tu futuro. Además, Luis piensa que la mejor manera de honrar la memoria de alguien querido para ti no es acabando con tu vida, porque le vas a pagar su muerte con tu infelicidad. Él o ella no hubieran querido eso. Ahora ya dicen en los funerales, celebra la vida de alguien. Me encanta lo que dices que esto es una invitación a vivir y que además que no es un sí se puede, no es una cosa, como dices, hijo, me encantó que dijiste, no voy a faltarle el respeto al dolor con clichés. Entonces, ¿qué te invita? ¿Cómo le haces? Es que es algún puntito que... Claro. Hay que leerlo, pero... Fíjate, son 13 años de ejercicio profesional, trabajando con enfermos terminales y con personas en proceso de duelo. El libro está lleno de testimonios. Para mí la parte más valiosa, porque son los verdaderos expertos, los que desde el dolor te hablan y te dicen, yo elegí vivir, elegí seguir adelante, elegí transmutar mi dolor en algo que diera fruto, no hundirme con ello. Entonces, yo creo que el principal tip, lo que tú me pides, es que uno se responsabilice de lo que le está pasando. Por duro e inhabilitante que sea, hay que salirnos de la victimización, que es este extremo, y pasarte a la responsabilización, que es el otro lado de la cuerda. Y desde la responsabilización y confiar que tengo lo que se necesita para salir adelante, hay que decirle un sí a la vida, bajo cualquier circunstancia. Y lo único que tenemos seguro en la vida, lo único es la muerte. Exacto, el irremediable. Nos vamos a morir. Es algo por lo que todos vamos a pasar. Pero no te lo crees. Lo sabemos aquí, pero no lo sabemos aquí. Y no lo queremos aceptar. Cuando pasa, sientes que, ¿qué pasó? Si a mí me dijeron que si yo era buena, me iba a ir bien. ¿Y qué hubo? ¿Y que no soy tan buena o qué pasó? Y eso pasa. En la vida, a la gente buena le pasan cosas buenas y malas, y a los malos también. Y no es malo. Cuando alguien se va, no siempre tenemos la suerte de tener cerca a una persona que maneje la tanatología y nos pueda ayudar a superar el dolor. Personalmente, tuve la oportunidad de que, cuando se fue alguien que era como mi mamá, profesionalmente para mí, yo trabajaba en una empresa y me ayudaron. Me mandaron con una tanatóloga. Y me enseñó una técnica que quisiera que nos dijeras tú qué opinas de la caja. Se trataba de que tenías que poner en una caja todo lo que tú tenías de esa persona que te la recordaba y tratar de irla despidiendo como si la fueras a enterrar. Esa caja la tenías que sellar y guardarla hasta que tu dolor estuviera listo para que tú pudieras volver a vivir con esos objetos cerca de ti. Yo todavía no la saco, pero ya la dejé ir. O sea, Yolanda ya descansa en paz. Es que esas fotografías, esos recuerdos son dolorosos porque lo que te recuerda no es el tiempo vivido con esa persona, sino la falta de posibilidades de volver a tener esos momentos con alguien que se fue. Y es normal que se saca de la caja algún día. Claro. Y hazlo. Cuando tú sientas ya esta paz que puedes recordar a alguien, pero sin desgarrarte. Eso es lo importante. La ausencia duele. Y duele siempre. Y duele siempre. Siempre extrae. Es normal, desde luego, en todos los seres humanos sentir dolor ante una pérdida. Pero, ¿cuándo ya se vuelve algo que te atascó, algo fuera de sí? Patológico. Exacto, patológico. Hablamos de un tiempo o hablamos del entorno que te afecta, de que ya se echó a perder porque no sales de esa clava. Claro, tienes muchísima razón, René. Hay etapas por las que uno transita. Generalmente, un duelo sano se transita en uno o dos años. Después de eso, podríamos empezar a hablar de algo patológico, pero no me gusta dar recetas de cocina. Es que no es tan cuadrado, ¿no? No es tan cuadrado el tiempo. Pero, ¿cómo lo identifica uno? Si no estás atrapado en la culpa o en el enojo, que son las dos grandes trampas que te quieren jalar con hilos invisibles al si yo hubiera o no hubiera o debí de... Tiene uno que aceptar que uno hizo lo mejor que pudo con los recursos que tenías y las circunstancias en las que estabas. Y que la muerte siempre es inesperada. Claro, y que hoy tal vez lo harías mejor. Y puede ser injusta. Pero en aquel entonces, sí. La vida, así comienzo el libro de Elige No Tener Miedo, la vida puede no ser justa, pero es maravillosa. Claro. Hay que decirle eso. ¿Quién puede leer esto, Gaby? Porque hay chiquitos que se les mueren sus papás y tienen 12 años. Claro, yo recomiendo este libro a partir de los 12, 14 años. ¿Por qué? Porque tiene un mensaje para los jóvenes muy claro. Hay un capítulo en especial donde yo hablo del suicidio. Y tú sabes que el suicidio en nuestro país se ha incrementado de 1990 a la fecha en un 650% en nuestro país. Dos grupos de riesgo principales, los muy jóvenes y los adultos mayores. Tenemos que hablar con los jóvenes de estos temas. Tenemos que ponerlos sobre la mesa y decirles que esta es una puerta falsa que no soluciona nada. Pues ahí está. Elige No Tener Miedo de Gaby Pérez Islas bajo el sello de Diana. ¿Lo encuentran en todos lados, Diana? En todos lados, librerías, tiendas de autoservicio, en internet, ya hay libro electrónico también. Y a mí en las redes sociales, arroba Gaby Tanatóloga, Facebook igual, ahí estoy a sus órdenes. Yo me responsabilizo de las emociones y los sentimientos que de la lectura de este libro se generan. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. Gracias, Gaby.